Te sientes desesperada, desesperado, te sientes sin sentido, te sientes que la cabeza te va a estallar de tantos dolores de cabeza a diario Porque tú a todo le da mente y todo te lo encuentras grande Lo que pasó con Pedro, que Jesús le dijo Pedro bájate de la balca, se baja de la balca Pero de la balca para que caminiera por encima del agua y las aguas le estaban dando el problema con el conjunto del viento Pedro comenzó a dudar dándole mente al problema Tú no le puedes dar mente al problema si el Señor te dijo, escúchame bien en Salmo 52 verso 22 que te dice Echa aleluya sobre Jehová tu calga y dice de esta manera y Él te sustentará Hay gente que creen que Dios no lo puede sustentar Yo conozco personas que Dios les regaló una casa, yo conozco personas que Dios lo mantiene día a día Yo conozco personas donde Dios ha hecho cosas sobrenaturales Yo conozco una doña, escúchame bien en República Dominicana Que de vez en cuando la visita un ángel, se sientan con ella y come con ella y le ha llevado comida a su casa Te dirá, esto es pa' loco Un ángel mano del cielo bajar Y dice ella que el que lo ve vestido de distinta manera como un galán Afeltadito, cambiadito y se aparece en su casa Y cuando ella sale, queda la espalda hace tiempo que el ángel se le desapareció de la puerta de su casa Hay cosas tan sobrenaturales que yo quiero llevarte a una dimensión espiritual Que tú puedes entender quién es Dios Hay gente que vive en tanto en lo humano que no se aferran a lo espiritual Y lo espiritual es más claro que lo humano Lo humano lo vivimos a diario Jesús dijo, bienaventurado es aquel Que tan solo con creer En el Hijo del Hombre, que Dios Creer y pedirle Y creerlo con fe, lo vas a recibir La fe viene por el oír la palabra Yo te estoy dando alimento a tu fe Para que tu fe crezca y pueda creer en tu milagro Yo no sé lo que tú necesitas Yo no sé lo que te hace falta Pero sí sé que tu mente está turbada Está desesperada Está agonizando Cada día tu mente por las preocupaciones Y es tiempo de que tú despiertes Es tiempo de que tú te aferres a ese que te llamó A ese que te dijo Tranquila con el problema No le desmente al problema Echa toda tu carga sobre mí Y yo te haré descansar Y te dice Ahora lleva mi yugo sobre ti Porque ligera mi carga Ligera mi carga Y es tiempo de que tú entiendas Que Dios quiere comenzar a tratar contigo Dios quiere limpiar tu vida Dios quiere limpiar tu casa Porque en la casa nueva que Dios va a habitar Hay cosas que no caben en tu vida Y Dios tiene que ir sacando Aleluya Dios tiene que comenzar a transformar tu vida Tu mente Cambiarte Totalmente cambiarte Aleluya Cuando yo vine a los pies de Cristo Lo primero que Dios comenzó a cambiar Fue la vestimenta ¿Por qué? Porque Dios me dijo Es que te voy a usar por fuera Voy a usar primero Estoy trabajando con lo de adentro Pero ya estoy trabajando con lo de adentro Pero hay cosas por fuera Que también quiero limpiar Y es el tiempo de que mi hijo Aleluya Sea limpio por dentro Y también sea limpio por fuera ¿Qué es lo que te está diciendo Dios? Que hay cosas que Dios quiere enderezar En nuestra vida ¿Sabes por qué estamos tan preocupados? Tan desesperados Porque nos echamos la carga al hombro Yo una vez Hace casi cinco años atrás Hice un mensaje Donde me puse un saco atrás Y comencé a dar el mensaje Hacia el gente Que están cargando Carga Como yo estoy cargando este saco Hacia el gente Que tienen tantos problemas Pero los problemas no se le ven Los problemas están en la mente Cualquier cosa le turba Cualquier cosa lo desespera Cualquier cosa Aleluya Lo lleva a una dimensión De la muerte Hay gente que me han dicho Pastor ore por mí Porque me voy a holcar Y mujeres de los de Puerto Rico Una vez me llamó una mujer De Puerto Rico Diciendo de esta manera Escúcheme bien El Señor me metió A un WhatsApp extraño Yo dije ¿Qué yo busco en este WhatsApp? ¿Quién me metió aquí? Y yo estoy viendo Y el Espíritu me dijo No te salgas Escuche esto El WhatsApp era de pornografía Yo digo ¿Qué yo busco en esta diablura? ¿Sabe qué pasa? El Espíritu me dice No te salgas Dios ¿Cómo que no me salga Espíritu? No, no Hay una mujer ahí Que quiero que le tome su número Yo dije ¿Cuál es? Se llama Vanina Yo le dije Vanina Señor ¿Qué es este nombre? Tranquilo mijo Búscala En la descripción del WhatsApp Métete dentro Y apareció una mujer En letra pequeña Que decía Vanina El Espíritu me decía Tóca ese WhatsApp Ok, le toqué Ahora salte del WhatsApp Escríbele a ella Dios te bendiga Cuando salgo del WhatsApp Que lo elimino El grupo Yo mismo me salí Sucede esto Aleluya Comienzo a decirle Escúchame bien Me dice el Espíritu No eres tú quien va a hablar Sino yo a través de ti ¿Qué pasa Espíritu? Tranquilo Dímele esto Esto y esto Y yo comienzo a decirle Escúchame bien Ahí Escúchame bien Mujer No intente lo que vas a hacer No intente porque Dios te ama Dios te está dando una oportunidad a ti Porque Dios te necesita Escúchame bien Aunque está apartada De los caminos de Dios Dios te está dando una señal de alerta De que no intente lo que tú vas a hacer Porque todavía te necesita Esta mujer Escúchame bien No me contesta Yo estoy esperando Que esta mujer me conteste Solamente decía Vanina Y cuando esta mujer me dice ¿Quién es usted? Yo le contesto Tranquila No te preocupes Por quien yo soy Y recibe lo que el Espíritu te manda Me dice ella No, no, no Dígame ¿Quién es usted? Por favor Yo le dije Vuelvo y te repito No te enfoque en eso Dígame ¿Quién es usted? Porque tengo que contarle Algo que ha sucedido Yo le dije Escúchame bien Yo soy un predicador Que simplemente De parte de Dios Te ha mandado este mensaje La mujer me contesta Y me dice Escuche este testimonio Ahora mismo Cuando yo puse el teléfono Encima de mi cama Tenía un lazo colgando Puesto para holcarme Ya tenía el lazo En la garganta Y usted ahí mismo Llegó un mensaje Un pin sonó Yo me bajo Me quito el lazo Para la última vez El último suspiro A ver quién es Que me está tirando Este número Aparece nuevo Yo le doy un click A la audio Y me está hablando Personalmente Que no lo haga No lo haga Porque Dios me ama Dios quiere algo conmigo Escúcheme bien Cuando yo escucho Este audio Yo le estaba pidiendo A Dios Si tú eres Dios Háblame Señor Antes que yo me mate Sabe por qué Dios hizo eso Sabe por qué Dios hizo eso Porque Dios Hundió de poder Porque Dios Hundió de autoridad Porque Dios Hundió Que todavía es real Porque Dios Hundió Que todavía se mueve Porque Dios Hundió Que todavía Aleluya Hay gente Que necesitan Entender esta palabra Esta mujer Estaba llena De problemas Esta mujer Necesitaba Ser desatada Por alguien Esta mujer Le exclamó a Dios Y Dios Aleluya Escúchame bien Dios Aleluya Escúchame bien La asna De Balaá 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 iba por un camino Incorrecto A maldecir un pueblo Y escúchame bien Se le enfrentó El ángel de Jehová Cara a cara Yo no sé Si ustedes se acuerdan Aleluya Que el lunes pasado Era día de qué Aleluya Supuestamente del vuel No era de ningún vuel Déjame decirte La historia La agarraron de la Biblia Y fue que Aleluya Que Balaán Era un hombre Profeta de Dios Y dice la palabra Que Balaán Se montó En su asno En su burro Y dice la palabra Que iba a maldecir Un pueblo Contratado por dinero Este hombre Naciendo de Dios Pero el diablo Le estaba ofreciendo dinero Para que maldijera el pueblo Según la historia Dice Aleluya Que Balaán Se monte en el asno Comienza a cabalgar En el burro Y dice que allí Aleluya Se le aparece El ángel de Jehová El burro Y lo detiene Con su escudo Dice la historia Aleluya Que Balaán Quiso seguir Pero el ángel de Jehová No se lo permitió Dice que entonces Dios pudo Atestar Aleluya Lo que es el burro A donde A la pared Estaba en un camino Estrecho Balaán comienza A golpear el burro Diciendo Que es lo que te pasa Camina Y comienza A azotear el burro Y dice la palabra De Dios Que sucedió Algo sobrenatural Sabe que sucedió Dice que entonces Él comienza a hablarle ¿Por qué tú haces esto? ¿Por qué no continúa? Y dice que Dios comenzó Y le abrió la boca Al asno Al burro Y comenzó a hablar ¿Por qué me agolpea? Tanto tiempo Cabalgándote Tanto tiempo Soportándote ¿Por qué haces esto?